Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video, hoy te voy a hablar del famoso actor mexicano Ernesto Laguardia y la despedida que recientemente posteó en sus redes sociales. Él se encuentra pasando por problemas bastante graves de salud. El actor Ernesto Laguardia fue hospitalizado luego de que fuese llevado de emergencia a un centro médico. En este video te contaré detalles de este padecimiento. Ernesto Laguardia nació el 5 de octubre de 1959. Actualmente tiene 64 años. El actor últimamente ha vivido momentos de angustia tras sufrir un percance de salud. Esto lo tuvo que obligar a ser llevado de emergencia al hospital. Su estado de salud encendió las alarmas y causó preocupación entre sus fanáticos. Algunos medios hablaban que se trataba de algún tipo de cáncer, otros que se trataba de algún tipo de virus, pero sus personas allegadas, sus familiares y también su manager no decían nada a los medios de comunicación. Ernesto Laguardia fue hospitalizado de emergencia hace un par de días tras serle detectadas piedras en el riñón. El actor comenzó con fuertes dolores en la espalda y fue su esposa quien lo llevó con médicos especialistas. Trasciende que el actor decidió iniciar un tratamiento para no someterse a una cirugía. Todo esto fue una verdadera pesadilla para el actor de Corona de Lágrimas y él tuvo que hablar recientemente qué fue lo que le sucedió. Ayer en la mañana empecé con mucho dolor en la parte izquierda de mi espalda. Mi esposa se preocupó mucho, canceló todas sus actividades y me llevó al hospital de emergencia. El actor de 64 años reveló que fue diagnosticado con piedras en el riñón, explicó que los médicos le dieron la opción de operarse para quitárselas o tomar medicinas para expulsarlas naturalmente. Decidí no operarme. Lo van a hacer con tratamiento y estoy en eso, pero no me siento muy bien. Cabe destacar que Ernesto Laguardia ha sufrido varios achaques de salud en los últimos tiempos. Además de haberse contagiado del virus ese que estuvo por allá en el 2020, que no se puede mencionar en esta plataforma, cuando él contrajo ese virus de la pandemia, él estuvo mucho tiempo internado, hospitalizado. El actor se debatía entre la vida y la muerte. Esa enfermedad, ese virus, le derivó otras patologías que quizás él tenía dormidas. El actor también ha expresado que ha tenido otro tipo de padecimientos como constantes mareos, vómitos y toda la cosa. Cabe destacar que a pesar de todo, se ha mantenido en las telenovelas, se ha mantenido haciendo distintos programas de televisión, porque recordemos que ahora también es presentador. Si hacemos un repaso, según Wikipedia, por las últimas participaciones en la televisión, podemos ver que en el 2020 hizo la historia de un crimen. En el 2021 ya recuperado del virus, grabó contigo, sí. En el 2022 participó en el galán y este año estuvo en el junior, el mi rey de los capos. Allí creo que esta telenovela se va a estrenar o ya se estrenó. De verdad que acá no sale nada de información sobre este proyecto, pero bueno, podemos ver que el actor, a pesar de todo, sigue trabajando. También estuvo conduciendo la fiesta de Gracias por Siempre Chabelo en el 2019 y celebrando a la Virgen de Guadalupe en el 2022. Luego se ha visto un poco ausente y también de sus redes sociales. El actor es muy cuidadoso con su vida privada, él no es de exponer todos. Recordemos que está casado con Patricia Rodríguez desde 2007 y tiene tres hijos, Bárbara, Santiago y Emiliano, lo cual muy pocas veces postea en redes sociales, igual que a su esposa. En esta parte lo apoyo completamente porque últimamente estamos viviendo una era donde las redes sociales pueden convertirse en un peligro y lo mejor es mantener como que a nuestros hijos y nuestra vida privada alejada de las redes. Entonces, bueno, recientemente, según una página, un importante portal en internet de estrellas, han publicado un supuesto comunicado en donde el equipo del actor comenta que se va a tomar un descanso, que se despide de la actuación y la conducción por un tiempo. Esto para centrarse en su vida, su vida espiritual y también, por supuesto, en su familia, estar con sus hijos y con su esposa. En este comunicado, supuesto y alegadamente emitido por su equipo de prensa, el actor agradece muchísimo a los fanáticos que lo han estado siguiendo a lo largo de toda su carrera. Una carrera bastante exitosa que comenzó cuando él era bastante jovencito, en el año 1983, en la telenovela La Fiera. Luego de este éxito, en la década de los ochenta, participó en muchísimos títulos. Y en la década de los noventa, también lo pudimos ver en telenovelas que dieron la vuelta al mundo, como Alondra, Lazos de Amor, María Isabel, Desencuentro, Gotita de Amor. Y en la década de los dos mil, Amigas por Siempre, Amor Real, La Marte es mi pecado, Alborada. Esto por solo nombrar algunas de todas las telenovelas que este actor ha participado, que cuento que pueden ser como treinta, cuarenta telenovelas en cine. También lo hemos visto en distintas películas, como Ladrones de tumbas, Aquí espantan, De noche, Vienes, Esmeralda, Un perro fuera de serie. Y en la conducción, en distintos programas como Código Fama, Chespirito, Gracias por Siempre, Protagonistas de novela, y muchísimos programas más de farándula. Él ha tenido una carrera bastante exitosa. Ernesto Laguardia no ha sido de polémicas. Él no ha sido de muchas polémicas. Él se ha mantenido a raya con todo esto del mundo del espectáculo. Y bueno, de verdad que es bastante lamentable que descanse de las actuaciones, porque lo hemos podido ver en todas sus facetas, como protagonista, como villano. Y es un increíble actor, y además de unitarios de mujer, casos de la vida real. Sin duda, de verdad que lo vamos a extrañar en las pantallas. Esperemos que este adiós sea por muy poco tiempo, y lo podamos volver a ver en alguna producción. Te invito a que te suscribas a mi canal y pases a ver todo el contenido que traigo para ti sobre las telenovelas, y por supuesto, las estrellas que pertenecen a ellas. Te invito nuevamente a que te suscribas, dejes tu comentario. Vamos a comentar cuál de todas las telenovelas de Ernesto Laguardia es tu favorita, o cuál personaje de este grandioso actor es tu favorito, y por eso lo recuerdas. Ya sabes, dale like al video, comenta, y por supuesto, suscríbete para apoyarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!